Este es Siloé Silite de Pernos Nútero, estamos en la plazoleta Los Estudiantes acá en la ciudad de Cali, enfrente del Colegio Santa Librada. Y estamos recordando que el alcalde Mauricio Hermitaz, en la posición de Joe Inventure entre la tertulia del Museo de Siloé, se comprometió en que íbamos a mover este monumento de Jovita hacia el bulevar del río Cali, o hacia el parque lineal del mismo río Cali, para hacer un concurso y volver otra vez a poner un monumento en memoria de los estudiantes cadidos. El primer estudiante cadido, Gonzalo Bravo, en 1929, cuando protestaban por el posicionamiento del general Cortés en Bogotá, general que había masacrado a los huelguistas de la banalera de la United Fruit Company en Ciénaga, Maddalena, seis meses antes. Después, Uriel Gutiérrez en el año 1954, por recordar al primer estudiante, Gonzalo Bravo, asesinado en el 29, y al otro día, a otros diez estudiantes asesinados por el botón Colombia, que venía de Corea, entre la tres y la séptima en Bogotá. Aquí un monumento que estuvo desde el año 1960 hasta el 69, que fue prácticamente ya tumbado en sus últimos pedazos, para poder hacer este parque y este puente que ustedes ven acá, los puentes que se hicieron en el año 69 y en el año 70. Recordando, pues, acá en la plazoleta de los estudiantes, el parque de los estudiantes, en la ciudad de Santiago de Cali, aquí se tomaron las decisiones importantes para derrocar al general Rojas Pinilla en el año 1957. Y este parque se debe seguir llamando el parque de los estudiantes, no el parque Jovita. Jovita va a ir a otro sitio de la ciudad. Sí, lo voy a decir y te doy para el mundo entero. Este anillo vía se hizo en la década del 70 para los romanos, para americanos, y ahí está, pues, el Colegio Santa Librada, que le dio el nombre a este parque de los estudiantes. Entonces, el 10 de mayo de 1960, una escultura de Negre fue encontrar exactamente aquí donde está Jovita. Y desapareció a finales de la década del 60.